Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Gracias, ojalá y sí señor, nos preparamos para las lluvias de Isaac, porque todo parece indicar que se trata de un fenómeno atmosférico, una tormenta tropical, todavía lo es Isaac, puesto que tiene vientos de más de 60 kilómetros por hora, 65 kilómetros por hora, lo que quiere decir que sigue siendo una tormenta tropical, un fenómeno bien organizado. Y que por lo tanto está presto a ingresar en el área del Caribe, porque hasta ahora se ha estado moviendo en las aguas del Atlántico, en el exterior todavía del mar Caribe. A ver si aparece la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos o de la ONAMED, para que nos presenten a Isaac, ahí en la posición más reciente del informe. La idea entonces es que, como dice el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, nos preparemos para que este fin de semana, pues estemos avisados. Porque habrá agua, por lo menos al parecer, la región, la zona de la República Dominicana y de nuestra isla hispaniola, que va a ser impactada, o más bien no impactada, sino afectada, por el paso del huracán, será la zona azul. Parece que, por lo que se puede ver ahí, la trayectoria pronosticada, Isaac está todavía ahí, entrando prácticamente ya al arco de las Antillas Menores. y entre el día de hoy, mañana y pasado estará transitando al sur de nuestra isla, de la isla hispaniola, al sur de la República Dominicana y de Haití. Y bueno, por lo visto podría irse un tanto lejos. Aguas abiertas por el mar Caribe, tendremos un gran nublado, que es lo que ocurre en estos casos siempre, una zona de mucha actividad de lluvia y de fenómenos eléctricos como los rayos, los truenos y todas esas cosas. Así que preparémonos y prepararse significa también estar atentos a que la cantidad de agua que caiga pues que no haya donde se acumule esa agua, porque después del paso de los huracanes siempre esa agua acumulada lo que trae es mosquitos. Mosquitos, de manera que quitemos la basura de en medio, donde haya basura. Es hora de que recojamos, de que aprendamos a lidiar con nuestros desechos, con nuestros desechos, los desechos sólidos. Es hora de que aprendamos a bregar con este problema de la basura, porque la basura trae acumulaciones de agua. Donde quiera que haya basura, hay acumulación de agua. Donde quiera que haya basura, hay posibilidad de que se acumule agua. Y donde se acumula agua, pues indudablemente habrá mosquitos. Ese es un foco de criadero de mosquitos. Todo basurero es un criadero de mosquitos en potencia. Y cuando ocurren estos fenómenos de lluvia, pues mucho más. Ahí es que ellos pasan a convertirse en ese foco, en esos criaderos de mosquitos. Que después son un problema porque con ellos viene la malaria. El sarampión, como le llaman también. Y viene el dengue. Y viene el dengue, y viene la chikungunya, y viene todo eso que nosotros sabemos que son enfermedades transmitidas por los mosquitos. Y además de eso, ustedes saben que con los tiempos de lluvia también las ratas, los ratones, pues emigran hacia los lugares secos. Y uno de los lugares secos, para ellos, preferidos son nuestras casas, nuestros negocios, todo. Y ahí entonces también hay que estar pendiente. Porque la orina de las ratas, de los ratones, es la que transmite la leptospirosis, una enfermedad terrible también como el dengue, que cursa con fiebres muy, muy altas y que provocan trastornos muy serios, muy graves a la gente. Y pueden llevar a la muerte. De hecho, llevan a la muerte. Si lo agarra a usted mal preparado, olvídese que usted no se queda, usted se va. Si lo agarró la leptospirosis, malpateado, mal comido, con anemia, con problemas inmunológicos, olvídese que usted se va. Y todo eso viene con las aguas. Todo eso viene con las aguas. Estamos en el periodo de huracanes. Ahí está Florencia, camino a los Estados Unidos, prácticamente tocándole las costas. Sí, señor, es un huracán devastador porque iba o va en categoría 4. Va en categoría 4 y eso quiere decir que es un monstruo. Parecido al David y a esos otros huracanes que han impactado seriamente, tanto a Estados Unidos como al Caribe. Florencia no es cualquier cosa. Hasta hace poco, véalo ahí, eso es parecido al huracán David, sí, señor. Hasta hace poco era un huracán categoría 4, es decir, está en las categorías más altas. Que ya cuando se habla de un huracán categoría de 3 en adelante, hay que quitarse el sombrero. De categoría 3 en adelante, bueno, uno no se lo quita porque él se lo arranca. Hay que ponerse bien a resguardo y precisamente en Estados Unidos empezaron las evacuaciones de toda esa costa oriental de los Estados Unidos, sobre todo por ahí, por las Carolinas, como les llaman. Ahí va Florence, camino derechito a los Estados Unidos. No lo ataja nadie a Florencia, no lo ataja nadie y va directo a territorio continental. Ahí se desbaratará. Pero no sin antes provocar mucho daño y dejar mucha, pero mucha agua en Estados Unidos. Que no nos quepa la menor duda. Y desde luego allí empezaron ya las operaciones de evacuación de gente. Hace días que comenzaron a decirle, de aquí se va todo el que se pueda ir. Pero la evacuación es obligatoria, según oía yo a uno de los alcaldes de estas zonas que van a ser afectadas por este huracán Florencia, que no se da cualquier cosa. Isaac parece que nos va a dar lejos, nos va a pasar de lejos. Todo parece indicar. Pero el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, está en alerta. Todas las instituciones de la República Dominicana están en alerta. Desde aquí del canal 4RD estamos dando seguimiento junto con la ONAMED y junto con el COE y todas sus instituciones a la trayectoria de Isaac. Que el presidente Danilo Medina ha estado reuniéndose desde hace ya dos, tres días con todos los organismos del COE para que nada nos coja desprevenidos. No señor, que nada nos pueda coger desprevenidos. El COE, la ONAMED, Obras Públicas, el INDRI, el INAPA han estado reunidos. Tenemos declaraciones de doña Gloria Ceballos. Podríamos compartir esas declaraciones de ella. Avísenme si podemos compartirlas para que las pongamos en vivo. El presidente ha estado reuniéndose todos los días, dando seguimiento a este fenómeno Isaac. Vamos a ver qué es lo que nos dice doña Gloria Ceballos de la ONAMED, aunque no son las declaraciones más recientes de ahora mismo, pero sí las últimas que ha emitido la ONAMED con respecto a Isaac. ¿Estamos listos? Me avisen si las tenemos. Vamos a escucharlas rápidamente. Adelante. Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia se declararon en sesión permanente por los posibles efectos de la tormenta tropical Isaac, que tiene ruta hacia el Caribe y estaría al sur del territorio nacional la noche del viernes. Los ejecutivos de la Oficina Nacional de Meteorología prevén que Isaac, por su amplio campo nuboso, dejará significativas lluvias en el país. En la noche de hoy estará transitando cerca del Arco de las Antillas Menores y para mañana ya la tendremos en aguas del Mar Caribe. La trayectoria pronosticada para esta tormenta, cuyos vientos máximos sostenidos son de 95 kilómetros por hora y que se mantiene desplazándose a unos 31 kilómetros por hora, haciendo un oeste franco prácticamente, la trayectoria pronosticada indica que va a estar ya entre la tarde del viernes y el sábado, transitando por aguas del Mar Caribe al sur del territorio nacional. El Centro de Operaciones de Emergencia activó su plan de contingencia al tiempo de que hizo un llamado a la población a estar atento a los informes del COE, entidad que abarca todos los organismos de socorro. El Centro de Operaciones de Emergencia desde este momento activa su plan de contingencia para eventos de carácter hidrometeorológico, coordina con Fuerza Armada, con Policía Nacional, con Defensa Civil, Cruz Roja, Salud, Obras Públicas, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos y demás instituciones que se encuentran aquí presentes y otras entidades que son de apoyo para que activen sus planes de contingencia. Pedirle a la población darle un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este evento en virtud de lo que acaba de señalar la ingeniera Gloria Ceballos, de que hay condiciones que en estos momentos desorganizan este evento, pero hay probabilística de que en el día de mañana vuelva otra vez y se organice y naturalmente las precipitaciones que vienen a partir de este sábado son precipitaciones de importancia. El Plan Nacional de la Presidencia tiene abastecidos los centros con los principales ajuares para cualquier eventualidad que pueda presentarse en una que otra comunidad del país, mientras los ejecutivos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcaltar y Llados tienen todos los operativos activos. Consiste en abastecimiento de todos los depósitos reguladores y algunos acueductos, dependiendo de la magnitud del evento, pueden ser sacados de servicio de manera preventiva, porque usted sabe que cuando hay mucha agua, la cabeza aumenta, aumenta la turbiedad. Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia activaron su plan de contingencia para eventos hidrológicos en fase 1 ante el paso por el país de la tormenta tropical Isaac y se espera que las lluvias alcancen los 100 milímetros en puntos aislados del territorio. Es decir, bueno, que entre mañana y el sábado tendremos aquí en nuestras costas, saludándonos con mucha agua y algún viento, a la tormenta tropical Isaac, que como dice doña Gloria Ceballos, va casi en oeste franco, es decir, casi sin variación, rumbo oeste, lo que lo colocaría entre el viernes y el sábado en la República, muy al sur de la República Dominicana. Así que, bienvenidas las aguas de Isaac, bienvenidas las aguas de Isaac. Detrás de Isaac venía Helen, no sabemos en qué está Helen, parece que se llevan muy bien, que también venía prácticamente en oeste franco, prácticamente en oeste franco. O sea que también en algún momento ya sabremos de Helen, qué es lo que hay con ella, pero por ahora, si hay detrás y un poco más arriba está Helen, no sabemos lo que pasará con Helen, porque podría hacer como Florencia y coger para arriba, coger hacia arriba y entonces los Estados Unidos les estarán dando dos platos de la misma sopa, como le dice el refrán. Al que no le guste el caldo, dos platos. Así mismo dice el refrán, al que no le guste el caldo, dos platos. Así que parece que hay fuerza ahora mismo que están empujando los huracanes o muy hacia abajo o muy hacia arriba. Y eso pues los aleja de nuestra área. Con todo lo que eso puede y debe representar, porque significa que también una van de acal y otra van de arena, una guitarra y otra violín. Entonces, resulta que los huracanes y todos estos fenómenos es verdad que son un problema, pero también es verdad que son los que traen agua en las cantidades en que necesitamos, cantidades grandes para que llenen nuestras presas. O sea que nos liberamos de una cosa, pero entonces tenemos problemas con la otra al no tener agua suficiente. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre. El presidente de la República estuvo reunido recientemente con los agropecuarios, los productores agropecuarios de la República Dominicana tratando diferentes temas y oyendo sus propuestas sobre el futuro de ese sector y de la República Dominicana. El presidente explicaba, les explicaba a estos empresarios de la agropecuaria varias cosas muy interesantes en ese encuentro y entre las que les decía, las que les exponía o les explicaba, hay dos que son importantes y que fueron manipuladas por las revistas comerciales nuestras. El presidente decía que la República Dominicana vive actualmente un modelo ideal o el modelo ideal. Lo que muchos entendían o entendieron, porque aquí hay gente que entiende lo que le da la gana de las cosas, ¿no? Y cuando quieren manipular, pues ya usted sabe, ahí es que María, ahí es que la puerca aprieta el rabo, como decían en mi pueblo. Porque lo que quiere plantear el presidente y lo que planteó precisamente ahí fue lo que dicen los teóricos de la economía. Dicen los teóricos de la economía que el modelo ideal de economía es el modelo de crecimiento sin inflación o crecimiento con muy baja inflación, dicen los teóricos de la economía. Y es verdad, si usted logra un modelo de crecimiento económico, es decir, producción de riqueza sin inflación o casi sin inflación, con una inflación muy baja, usted está en lo que podría considerarse el modelo ideal. ¿Por qué? Porque casi siempre lo que ocurre es que el crecimiento va acompañado con algún tipo de inflación. Es una ley del capitalismo, es una ley de la economía política del capitalismo que no puede producir crecimiento si al mismo tiempo no produce algún tipo de inflación. O sea, una cosa va con la otra. ¿Qué es lo ideal entonces? Dicen los teóricos de la economía. Lo ideal es o sería que usted crezca sin inflación o con muy baja inflación. Eso es el modelo ideal. Por eso el presidente se refería al modelo ideal. Decía, la República Dominicana está en estos momentos prácticamente en el modelo ideal porque está creciendo a un ritmo superior a toda América Latina, por ejemplo, a toda la región, 6.7% en el primer semestre de este año. 6.7%. Es decir, estar creciendo más de un 6%. Estar creciendo a un 5% es bueno según los analistas de estos temas. Estar creciendo a un 5% ya usted está de maravilla. De maravilla. Todavía hasta un 4% lo consideran alto para que usted entienda. Y nosotros no estamos ni en un 4% ni en un 5%. 4.5% crecimos el año pasado alrededor de 5%. Si mal no recuerdo porque Irma y María nos impactaron en el... impactaron de una manera importante la economía dominicana particularmente en los sectores agrícolas y el sector turismo. Pero la verdad es que hemos estado creciendo a un ritmo de más de un 5% señores y eso no es cualquier cosa. Ya quisieran muchísimos países estar creciendo no a un 5% o a un 6% como lo estamos haciendo nosotros ya quisieran ellos estar creciendo un 4%. Quisieran ellos y su alma estar creciendo al 4%. La economía dominicana está creciendo ahora mismo a más de un 6%. Y eso como decía el presidente es un modelo ideal porque además lo está haciendo con baja inflación. Y explicaba el presidente el porqué de la baja inflación también. Son muchos los factores pero decía él que era determinante el papel que está teniendo en la economía dominicana la agropecuaria porque se está produciendo la agricultura dominicana está produciendo y está produciendo en cantidad suficiente como para exportar lo que puede y debe exportar y además de eso satisfacer el mercado interno. satisfacer el mercado interno. Por eso no hay problemas en la República Dominicana de inflación porque tenemos suficiente producción por un lado producimos las divisas que necesitamos por el otro y tenemos equilibrio macroeconómico. Equilibrio macroeconómico quiere decir que está circulando la cantidad de dinero que debe circular en la economía que no hay desequilibrio que no hay de más de una cosa mientras falta de la otra eso es hay equilibrio y eso no es cualquier cosa tampoco la estabilidad la estabilidad es una riqueza también la estabilidad es un bien oiga lo bien la estabilidad el equilibrio la seguridad son bienes importantísimos de cualquier país para poder avanzar para poder crecer la estabilidad ese es un bien y que y cuánto vale porque trae capital porque trae inversiones porque garantiza que no hay desequilibrio más de una cosa y falta de la otra en fin porque eso sí provoca problemas serios daños en las economías que no nos quepa la menor duda a eso se refirió el presidente y dio un dato interesantísimo un dato importante a tomar en cuenta decía el presidente en ese encuentro con estos profesionales y empresarios de la agropecuaria decía nuestro país en el 2016 llegó en términos de divisas a producir 30 mil casi 30 mil millones de dólares en el 2016 casi 30 mil millones de dólares produjo la economía dominicana ¿saben cuánto había producido esa misma economía dominicana en el 2012? dice el presidente en el 2012 produjo alrededor de 16 mil millones de dólares explicaba el presidente ahí en ese encuentro con los profesionales agropecuarios en el 2012 la república dominicana produjo alrededor de 16 mil millones de dólares seis años después la república dominicana llega por primera vez en su historia y eso es importante lo decía el presidente claro y hay que destacarlo porque es un logro realmente destacable 30 mil millones de dólares en el 2016 cuatro años después cinco años después en ese nivel se coloca la república dominicana en cuanto a generación de divisas por las diferentes vías por las que llegan divisas en la república dominicana inversión extranjera directa turismo remesa etcétera 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 de modo que los que quisieron fantasear los que quisieron un tanto con sorna decir que el presidente nos había estaba ufanándose de que estamos en el modelo ideal el presidente se refería así a ese modelo de que hablan los economistas de que el modelo ideal cuál es el ideal modelo es el que permite crecimiento con baja inflación o con cero inflación que sería lo ideal lo ideal pero usted sabe que lo ideal no se consigue sin embargo hemos estado y seguimos muy cerca del ideal de los economistas de crecimiento con baja inflación eso de lo que ha hablado el presidente en este encuentro con los profesionales de la agropecuaria a quienes precisamente les explico que sin ese sector no estuviera la economía como está hoy porque resulta que de los 153 municipios que tenemos 153 155 municipios que tiene la república dominicana 129 viven dependen de algún de algún rubro de la agropecuaria oiga usted solamente 24 o 25 no dependen directamente de algún rubro agropecuario de ahí que decía el presidente la importancia que tiene el campo para la república dominicana y porque él se ha entregado en cuerpo y alma a recuperar la agropecuaria dominicana la agricultura y la pecuaria porque también ha habido una inversión importante no solo en la agrícola sino también en pecuaria es decir en ganado de todo tipo a eso estuvo refiriéndose el presidente de eso habló en esa intervención bastante interesante precisamente por la cantidad de detalles que compartió con todos estos con los profesionales y sobre todo empresarios de la agricultura y de la pecuaria a ese modelo ideal se refirió el presidente Danilo Medina que es el que estamos viviendo ahora realmente si señor si eso que usted señala del crecimiento que ha tenido la economía dominicana es un hecho tan notorio que vemos por ejemplo como en el día de ayer la BBC de Londres en un reportaje preguntando cuál era la economía que más había crecido y que más proyecciones tenía en América Latina señalaba precisamente a la economía dominicana como la economía que ha mantenido el mayor vigor y el mayor ritmo de crecimiento y establecía como República Dominicana haya mantenido un crecimiento constante de más de un 6% cuando establecía cuáles eran los diferentes motores que tenía nuestra economía señalaba el turismo y decía como un país de apenas 10 millones de habitantes tiene una población de turistas que fluctúa casi 7 millones de habitantes señalándolo como un gran logro de igual manera la BBC estaba resaltando lo diversa que resulta la economía dominicana para su tamaño y como ha podido superar a todos los países de la región en ese sentido cuando señalaba los desafíos que tenía la República Dominicana mencionaba el tema de la corrupción pero fíjese cuál era el primer precedente de la corrupción que mencionaba la crisis económica del año 2003 que generó todo un caos en materia económica y todo lo que nosotros sabemos en otro sentido mencionaba el tema de Odebrecht y mencionaba que habían presiones pese al gran desenvolvimiento económico que había tenido la República Dominicana o sea que cuando la gente de la BBC de Londres analizaba la economía dominicana y veía cuáles eran sus desafíos miraba el tema de la corrupción pero no lo conectaba con cuestiones de ahora lo conectaba con esa gran crisis del año 2003 que había generado todo ese caos financiero todo ese caos y quiebra de bancos porque realmente la crisis que vino en el año 2003 nos metió en un bound de casi 10 años de atraso sin embargo pese a esa crisis del 2003 que nos arrastró y nos atrasó en todos los índices República Dominicana si bien ese reportaje señala que tiene una alta pobreza ha ido reduciéndola drásticamente sobre todo la pobreza extrema señala que el tema del desempleo es un tema en República Dominicana pero también señala que se ha ido incrementando la cantidad de empleos por año o sea que pese a todo lo que se pudiese decir la República Dominicana es reconocida a nivel internacional incluso por la BBC como la economía de mayor crecimiento de República Dominicana digo de América Latina y la que tiene mejores perspectivas y fíjense que a veces uno ve ese reconocimiento y uno dice pero ven acá aquí parece que uno no se da por enterado que también nosotros estamos y yo creo que parte de lo que uno no se da por enterado en que también uno está tiene que ver por el rol que están jugando a veces ciertos actores de la sociedad civil y voy a mencionar eso porque hoy precisamente estamos a 13 de septiembre un día como hoy en Francia se proclamó en 1791 la primera constitución de ese país de Francia y República Dominicana que tiene influencia desde el punto de vista del sistema francés en el derecho y en el nivel constitucional por el constitucionalismo norteamericano está en estos días para el 2 de octubre va a celebrarse lo que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura y nos encontramos con que ese concepto de constitución que como dije curiosamente un día como hoy se robustece a veces choca con el criterio de personas que son los llamados expertos en este tema pero que uno realmente no lo entiende el criterio que está atrás de la revolución francesa es la soberanía popular es el criterio que está atrás que lo que significa es que la gente es la que decide sin embargo yo veo aquí venía para acá veía hablando que las altas cortes no pueden haber políticos ni miembros de partidos políticos aunque renuncien y veo en uno de estos periódicos nacionales un destacado jurista diciendo que en altas cortes no debe haber ningún político señalando inclusive que la facultad de revisión a los siete años que es un mandato legal que tiene el consejo nacional de la magistratura de revisar el desempeño de esos jueces constitucionales en siete años resulta que no se puede no debe de ejercerse discrecionalmente y yo vengo y digo pero ven acá es una de las personas que mejor conoce el derecho constitucional porque él me está diciendo que no puede ser ningún miembro de un partido político que renuncie para ejercerlo que haya estado vinculado y menciona el principio de imparcialidad pero el principio de imparcialidad es a la hora de conocer los asuntos lo que determina si usted puede ser miembro o no del consejo nacional de la magistratura es la constitución y la ley 138.11 cuando me voy a la ley 138.11 el artículo número 13 lo que me dice es y me permito leerlo el artículo 13 todos los ciudadanos que reúnan las condiciones señaladas en la constitución de la república pueden ser candidatos a ingresar al tribunal constitucional o a la suprema corte de justicia o sea que si usted fue o no lo fue ese no es problema pero hay otra hay otra persona y otros periodistas que llegan más lejos y dicen que el presidente de la república tiene demasiado poder en el consejo nacional de la magistratura pero se le olvida que el presidente de la república fue la persona que recibió el respaldo de esa soberanía popular precisamente por entre otras cosas por el gran desempeño económico que es una aprobación que tiene y que le da a la gente por ese desempeño económico él recibió ese mandato pero no es el presidente solo que compone el consejo nacional de la magistratura es el presidente del senado ah no que tiene influencia pero también resulta que el presidente del senado no ha sido un funcionario designado por dedo es un funcionario que fue electo de manera popular ganó la senaduría de la principal plaza en este caso del distrito nacional y fue escogido por sus pares que también tienen dentro de sí una alta representación lo mismo la cámara de diputados y también cuando nos vamos a los miembros de los partidos de oposición está el partido de oposición pero no que el presidente tiene mucha influencia tiene que tener mucha influencia porque es una persona que fue votada por el soberano y el soberano es el pueblo entonces menciono esto porque a veces se quiere ser más papita que el papa en lo que no se puede ser más papita que el papa porque si usted lo ve está va a chocar con la constitución la constitución y las leyes son las que facultan a quien recibe ese respaldo del soberano a que tome determinadas decisiones y en este caso es de una manera colegiada en la forma que establece nuestra constitución y en la forma que establece nuestras leyes en la similar situación se quiso alegar de que tenemos una crisis de institucionalidad con la escogencia de los fiscales titulares de varias provincias y varios distritos judiciales mejor dicho y nos encontramos con que por primera vez no son escogidos de dedo se sometió a un concurso conforme al estatuto del ministerio público antes los que estaban ahí habían sido escogidos sin concurso ahora se someten a concurso no son nombrados por el presidente de la república algo que por ejemplo en mi sentido particular yo discrepo porque los fiscales lo que realmente responden es a la política criminal del estado y yo entendía que no tiene nada de malo que quien recibe el apoyo popular establezca cuál es la política criminal del estado pero hay unas leyes se transformó todo eso a fin precisamente de hacerlo más institucional y son los fiscales por un procedimiento de competencia que eligen a los demás titulares entonces tanto el consejo nacional de la magistratura como esa selección que se hizo de los fiscales titulares y de procuradores de corte de apelación son dos mecanismos que lo que revelan es primero menor nivel de discrecionalidad que tiene el presidente o sea el presidente tiene cada vez menos poder a la hora de tomar las decisiones porque se toman de manera colegiada obviamente que él a nivel particular y como persona tenga menos poder no significa que la plataforma política que recibe el apoyo soberano de la gente tenga que abstenerse de actuar conforme al criterio político-filosófico que ellos entienden porque ser juez de un tribunal constitucional o de la suprema corte es una función política obviamente una cosa es política y otra cosa es que sea partidaria es política porque tiene que ver con el gobierno de la polis con el gobierno de la gente y se van a resolver cuestiones de interpretación filosófica y política sobre todo en el tribunal constitucional decía una vieja frase dime que tú entiendes por constitución y te diré tu posición sobre el derecho constitucional y tu posición política sobre todo eso que ustedes ven ahí es el consejo nacional de la magistratura un organismo colegiado que como ustedes ven cuenta con la presencia de quien ahora mismo es presidente del partido revolucionario moderno que es el senador de la oposición que fue escogido para ese consejo pero también cuenta con la presencia del presidente de la suprema corte de justicia y por un juez escogido por ellos o sea nunca como ahora la república dominicana había tenido una institucionalidad tan fuerte y un ministerio público tan alejado en cierto sentido del poder o del poder político central del partido de gobierno el presidente tiene menos poder que nunca porque es un proceso que se ha hecho de manera colegiada por competencia y de acuerdo a la ley entonces plantear en un escenario como este donde la persona que ha recibido el mayor respaldo de la población y el partido político que lo ha hecho está actuando con transparencia en atribuciones soberanas pretender usted que no tiene el respaldo de la gente usted que muchas veces está en sociedad civil de la sociedad civil que no van a buscar votos ni tienen ese respaldo popular querer usted imponer su criterio al margen de lo que dice la ley contrasta con todo sobre todo vuelvo y lo repito por la vinculación que se da entre el buen manejo de la economía la mejora de la vida de la gente y la expresión que esa gente da en determinado momento con su respaldo en votos su respaldo político a esa determinada gestión entonces yo creo que es una señal halagüeña la parte económica y la parte de fortalecimiento institucional que nosotros hemos ido construyendo con el tiempo y que hace que la república dominicana hoy más que nunca sea un estado en rumbo del desarrollo con un fortísimo fortalecido con un fortísimo valga la redundancia orden constitucional Guillermo bueno mire con respecto al tema de de los desafíos de los desafíos de la que tiene el país de cara al ambiente y a la fortaleza de la economía dominicana que bien ha repetido Ramón como había dicho el presidente ese modelo que Ramón aplicó que aplicó el presidente y que de alguna manera se destaca en el informe en esta ocasión del Banco Mundial que esta revista comercial recoge en este en este texto aquí desplegado porque no es la BBC de Londres o BBC Mundo o BBC New es el Banco Mundial en realidad que da que ofrece estos datos y es importante porque aquí hay gente en el patio como se dice que que establece las bondades de los modelos económicos en función uno no sabe bien de cuáles variables bueno hay que no crece bueno hay que no crece porque bueno el modelo no funciona crece porque ah no es tan maquillada esa esa cifra es palos y boca y palos y no cuando es para abajo es así como dice el pueblo dominicano pero resulta ser que esta es la manera de no apuntar hacia donde los organismos como estos que ofrecen estas reflexiones apuntan entonces es coger como la cosa por la rama como se dice en el campo fíjense esto desafíos desafíos el crecimiento del país ha sido uno de los más fuertes en América Latina y el Caribe en los últimos 25 años señala el Banco Mundial en lo que ellos llaman su panorama general del país esto no se trata de de los tecnócratas nuestros por así decirlo aunque le sirvan igual al banco dice no obstante y es aquí hacia donde conduce este informe porque todo lo demás es bondad por así decirlo que es un país abierto una economía abierta a las inversiones diversificada diversificada en fin con un fuerte sector turismo con remesas que están consolidadas prácticamente porque en vez de descender lo que hacen es que aumentan y lo harán en la misma proporción que siga el crecimiento económico en los Estados Unidos que aparenta que va a terminar en este año entre un 3 y un 4% de crecimiento y con un récord de de plazas vacantes de empleo es decir ellos están ofertando cantidad de empleo la economía norteamericana está ofertando empleo de plazas vacantes en una en una cantidad récord pero oigan esto no obstante la pobreza sigue bordeando el 30% según los cálculos oficiales y se continúa siendo uno de nuestros grandes desafíos uno de sus grandes desafíos dicen ellos la pobreza pero eso no le preocupa no las visitas sorpresas son malas porque combaten la pobreza en el campo porque no le preocupa la cuestión de la pobreza a los banalistas y azarosos del patio son la cuestión institucional y si usted lo deja fija un nombre a los fiscales también y los jueces y todos los miembros de las altas cortes en el único país del mundo donde una ONG bancaria pretende que salga de su interior la designación de las altas cortes y cambiar el criterio constitucional si esto es si ustedes lo hacen eso es política si nosotros lo hacemos eso es que actividad bancaria supongo yo financiera o algo por el estilo bueno entonces fíjense esto hasta ahora el país mantiene una inflación bajo control 4.2 increíble y el desempleo está en el 5.5% aunque muchos de los trabajos generan ingresos insuficientes para la familia dominicana pero díganle al sector privado que termine también que continúe incrementando incrementando los salarios y que además como ellos saben que para que el Estado los incremente aún mucho más de lo que lo ha hecho y lo ha hecho mucho se necesita que cuadremos un pacto fiscal para ver de donde sacamos los recursos para ir sacando a esta gente de esta situación ¿verdad? es calamitosa porque aunque tengan empleo como es el caso tuyo no te da para vivir decentemente ¿verdad García? entonces aún esa situación es así pero ¿y por qué no le pagan más los trabajadores dominicanos? ah porque se supone que habría que pagar un chismado de impuestos es decir dejar de evadir el 60% de lo que se tiene que recaudar de lo que el Estado debería recaudar para poder hacer frente a los temas salariales del sector público pero vamos arriba vamos a caerle atrás al sector privado que se deje de estar poniendo a la gente a trabajar sin pagarle lo suficiente para que tengan una existencia digna entonces oigan esto esta perla el problema más grave es la desigualdad ah no pero de eso no vamos a hablar usted no ha visto a ninguno de estos de estos gente del patio aquí hablando de la desigualdad y como se puede resolver desde el modelo que ellos proponen desde el modelo que ellos proponen que consiste en que no haya crecimiento en que las remesas se caigan en que no se tome dinero prestado en que no en que la remesa se reduzca el Estado que es muy grande si, si que todo esto ahora como en ese modelo vamos a combatir la pobreza y la desigualdad porque evidentemente el modelo que tiene Daniel Medina tiene un eje transversal que atraviesa todas las áreas que favorece a las mujeres que son en particular las más desfavorecidas o lo eran por así decirlo en términos del mercado laboral y el modelo que conduce a que la gente no busque empleo ni en el sector público ni en el sector privado sino que genere empleo con sus emprendimientos porque el tema de la desigualdad es que usted tiene que pagar no la bendita deuda externa que esa la podemos negociar séculas seculores no lo que tenemos que pensar en que o en en cómo vamos a pagar la deuda social que apunta a que haya un 30% de pobreza y que apunta a que el gran desafío de los dominicanos de la sociedad dominicana y por lo tanto de su aparato productivo e institucional es que se superen las grandes brechas sociales que existen entre los grupos sociales que genera la desigualdad que te lleva a que haya casa donde cada habitación y cada hijo tenga una computadora un televisor y un carro y ya además usted se convierta en ladrón de las aceras para poder cuidarla mientras hay gente que no puede caminar en las aceras porque son tantos los carros que ahora tiene la clase media como aparatos eléctricos neveras aire acondicionado y todo eso por el estilo y claro no vamos a ver para donde la otra parte de la gente que se quedó atrás que no tiene vivienda que no tiene carro que no tiene esto que no tiene lo otro de lo que le sobra a una parte de la población que la exhibe impúdicamente se exhibe la riqueza incluso la mal habida impúdicamente y sin que les dé vergüenza por lo tanto ¿verdad? ah pero resulta ser entonces dice que es el otro aspecto que a esta gente les desagrada terriblemente prefieren que sea el banco mundial que lo diga y ellos lo esconden por ahí en medio de pliegue de cosas oiga lo que dice esto y el problema más grave es la desigualdad como he dicho y el riesgo es que la concentración del ingreso sin distribución tiende a generar conflictos sociales que terminan afectando a la economía entonces cuando usted agarra el tema como lo agarró el presidente Medina puede asegurar por lo tanto que combinar crecimiento y estabilidad de precios es el modelo ideal para cualquier economía del mundo ahora que hacemos con los pobres no lo comemos con que no comemos a tantos pobres política social cual es el modelo que se supone no es el que exitosamente nos conduce a un crecimiento continuo de la economía y reducción de la pobreza y reducción de la pobreza reducción de la pobreza extrema un millón doscientos y tantas mil personas y eso está medido por el propio banco también mundial que lo bien lo establece de un 11% de pobreza extrema a un 3.8 como como sin recibir sin abrir la economía y sin recibir no solo remesas de los dominicanos de los ingresos del turismo o ingresos y empleos por la zona franca ¿cómo se va a resolver estos temas de crecimiento perdón de pobreza extrema y de desigualdad y de empleo naturalmente ¿cómo se va sin el crecimiento económico? ahora esta gente están tan desfasada y están y están al servicio de intereses tan oscuros y es puros y particulares que aquí nadie se enteró que por suerte sobre el plantón este porque a todo esto tú sabes quién es el del plantón yo me vine a enterar posteriormente porque fue al único que fotografiaron ¿quién era? el riquito de león amigo suyo amigo mío un hombre tan viejo y todavía está en eso amigo suyo amigo mío y suyo también hace 60 años ¿y quién es ese? el riquito de león uno de los primeros períclitos estroquistas que tuvo el país óyeme lo siguiente ¿por qué nadie se entera? ¿por qué hay que aprender? ¿por qué es absurdo lo que están planteando? es absurdo lo que están planteando y a la gente no le importa ¿por qué? porque el dinamismo de esta economía es para el que se ponga la pila y lo aproveche no para el que lo vea pasar sin decir pero ven acá y me puedo encaramar en la ola o simplemente la ola me va a llevar como si yo tuviera en una playa de la costa oeste de los Estados Unidos ¿cómo se llama esa famosa playa Ramón? de California de California no, no sé usted que ha estado por ahí una de esas playas así como Red Bee o algo así mire el tema es y yo creo que yo creo que las bocinas como nosotros a veces muchas cosas le prestamos mucha atención a quienes no lo merecen porque el pueblo no les presta atención la gente no está en esta vagabundería de andar haciendo política para o pretender que esto es política para dañar lo que va bien lo que está bien y proponer ideas descabelladas absurdas que no precisamente las de Hipólito que lo son desde antes de que fuese cargo pero ideas descabelladas y absurdas a las cuales la gente no no les presta atención entre otras cosas porque van dirigidas o van en contra de los intereses nuestros de la gente de las bocinas también así es que me dicen que debo aquí darle paso a la querida Francis Jorge doña Francis Jorge con sus distinguidas distinguidas invitadas e invitados si señor vamos a la agenda municipal se nos quedan caramba muchos temas interesantísimos pero bueno el tema eléctrico tendremos que tratarlo hay más tiempo que longaniza no se apure dice doña Francis Jorge que ella tiene tres invitados para la agenda municipal del día de hoy aquí está Idalia Acevedo Monegro viceministra de recursos costeros y marinos del ministerio de medio ambiente la profesora bióloga etcétera etcétera en un currículum bien grande Idalia tú así que vamos a dejarlo ahí Idalia Acevedo que es viceministra repito de recursos costeros y marinos del ministerio de medio ambiente Vincent Berihüete también gerente esto está medio en inglés aquí dice drug core developers no sé lo que es eso por cierto ya le hicieron desarrolladores ya Francis explicará mire por cierto ya le hicieron para dejarle un poco caliente la pista ya le hicieron una nueva edificación a nuestro querido malecón disfrazada de aeropuerto de helicóptero en franca violación como la otra la de Adrián tropical en franca violación a la ley que declara eso como área protegida la costa nuestra también estará con nuestra querida Francis en la agenda municipal Xiomara Espaillat del plan dominicana limpia está en marcha así que bueno demos paso a Francis Jorge a Idalia Acevedo a Vincent Berihuete a Xiomara Espaillat para que hablemos de todos estos temas interesantísimos que ellos tienen ellos para compartir o ellas también para compartir con nosotros así que no se mueva de ahí que hay mucho que compartir aquí en el canal 4RD no se vaya de ahí